Comienza la mañana y para empezar viene el día. Esto es esencial, un buen desayuno que hoy incluye café y la experiencia de un importante empresario murciano. Hoy tenemos aquí a Nacho Martínez, que es fundador de ClimaSol World y de Embarcos a la Oestia. Y bueno, con ello queremos crear una iniciativa en la que pudiéramos juntar a empresarios de referencia como es Nacho con alumnos para que pudieran sacar un poco las vías más adecuadas para conseguir insertarse laboralmente. De esta forma, los empresarios les pueden transmitir cuáles son aquellas competencias o de qué forma valoran más a los profesionales que se van a incorporar a sus organizaciones. En un ambiente informal se ha desarrollado el Job & Coffee, una iniciativa del Servicio de Orientación e Información Laboral de la UCAM que ha ofrecido a varios alumnos la posibilidad de conocer las peculiaridades del entorno laboral. Un escenario que requiere de personas activas, con formación académica, pero sobre todo actitud. Empresa es gente con carácter, con actitud, para poder sacar ese talento y para poder seguir creciendo las empresas. Los empresarios necesitamos gente que sea introemprendedora, o sea que dentro de su puesto de trabajo, que quieran aspirar a más, que quieran hacer más cosas, que no se conformen con el día a día. Profesionales ambiciosos y valientes. Si no lo sabes, pondrás todos los medios para aprenderlo. Si no nunca lo has tocado, te esforzarás y le dirá al empresario, oye, eso no lo he hecho, pero me comprometo con usted que en una semana le voy a traer un dossier elaborado de lo que me ha pedido. Yo voy a tirar para adelante, si hay algo que no ha tocado, no se preocupe usted, qué tal, y póngame a prueba, que de ahí sacaremos resultados. Recomendaciones a tener en cuenta para no solo entrar al mercado de trabajo con buen pie, sino pisando fuerte. Y bueno, es un ejemplo de que una persona...